Carlos Aira Bedian, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Un gusto de verlo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, muy bien. 39 días de audiencia. Sí. 73 testigos convocados para declarar en el juicio de Río Cuarto en que se seguía en contra de Marcelo Macarro. Sí. ¿Fueron escuchados? 73 testigos. Sí. Vaya sumando. Sí. 69 testimonios fueron incorporados por su lectura porque no fue necesaria para las partes que esas personas concurrieran, si no se hubiera prorrogado todavía muchísimo más. Presto atención, 39 audiencias. Sí. Se dictó una sentencia que está reunida en 2.330 focas. Sería una cantidad así de expediente, más o menos unos 11 expedientes. Esa es la sentencia. La sentencia. Ahora, usted lee la totalidad de la sentencia, todas esas declaraciones que han sido incorporadas, todas las audiencias que se han celebrado y se encuentra con un misterio insondable. El tribunal no ha emitido una sola opinión sobre lo que ha sucedido. Algunos van a decir, estaba o no estaba obligado a decir lo que el tribunal ha pensado sobre lo que ha ocurrido en la causa, sobre el resultado de esas audiencias y la conclusión a la que ha llegado. ¿Y por qué se van a hacer esas preguntas? No hay un solo criterio, ni pensamiento, ni conclusión, ni idea del tribunal para que se sepa qué es lo que el tribunal ha pensado de macarrón, del crimen y a su vez del resultado de todos esos testimonios, pruebas que fueron incorporadas al debate. Se van a decir, por parte de algunos, que como el fiscal no mantuvo la acusación, entonces, aplicando una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se puede continuar con la acusación porque está desaparecido, no se debe analizarla, y consiguientemente el tribunal debe absolver a la persona, o a las, cuando se trata de mucho, a las personas acusadas por el delito que se le atribuía y que sirvió de base para la realización del debate. Entonces, el tribunal hizo suyo esta doctrina de la Corte, que es obligatoria para ellos, y consiguientemente como el fiscal Julio Rivero pidió la absolución, no tuvieron otra cosa que hacer que adherirse a tal criterio, hacer lo propio y consiguientemente absolver al único acusado que había sido materia de juzgamiento en este proceso. Ahora, no obstante esa doctrina de la Corte, no obstante el pedido del fiscal, que es obligatorio que se siga, con lo cual el tribunal queda liberado de examinar todo este conjunto de elementos probatorios, no era tal vez necesario que por lo menos examinaran algunas circunstancias e hicieran conocer lo que pensaban, salvo en la parte resolutiva, que es cuando el tribunal da a conocer el veredicto, diríamos, salvo en la parte resolutiva, la única jueza de los tres miembros del tribunal dijo que Nora Dalmaso había fallecido por violencia de género, y había aludido a la perspectiva de género, algo que no tiene ningún tipo de fundamento, ni desarrollo, ni sustancia, nada. Es una simple manifestación formulada por la jueza, seguramente para aplacar las, tal vez, pretensiones de los movimientos feministas, etcétera, acerca de lo que le había sucedido a la víctima de esta historia. Entonces, nos quedamos con la gran intriga de saber si el tribunal realmente creía o no creía en la inocencia de este hombre. Porque no dice una sola... Es decir, lo absuelve. Lo absuelve. Por cierto, como consecuencia de eso que le dije, pedido del fiscal, doctrina de la corte, no hay más acusación, obligación de absolver. Pero el fiscal hizo una pregunta muy inquietante y muy interesante dentro de su alegato. Y es esta. ¿Saben dónde está el asesino de Nora Dalmaso? Utilizó una técnica de suspenso en la formulación de su pregunta. Eso lo dijo en el alegato y está recogido en la sentencia. Porque la sentencia consigna, a su vez, todo el alegato del fiscal, todo el alegato de la defensa. Todo está en esas 2.330 focas. La pregunta del fiscal, con la que voy a terminar. ¿Saben dónde está el asesino de Nora Dalmaso? Y contesta. Está en el cinto de la bata que tiene un ADN mayoritario de Nora Dalmaso, porque era la que lo usaba, y un ADN minoritario de Marcelo Macarrón. Porque evidentemente tenía acceso a esa bata. Y seguramente el asesino ha estado, tal vez, dice, quizá, no lo puede asegurar, ha estado pensando hasta el 26 de noviembre del año 2021, en que se concluía la posibilidad de que el Estado continuara investigando el hecho, porque se extinguía la acción que genera todo acto delictivo. O sea, se prescribía ese día, el 26 de noviembre, que era fecha de ocurrencia del hecho, 15 años después, el 26 de noviembre del año 2021. Miren la pregunta que ha formulado el fiscal. Y, como consecuencia de esa pregunta, dice, no obstante el pronunciamiento absolutorio, mandemos esto a la Fiscalía de Instrucción para que descubra la verdad. Ahora me pregunto, ¿cuál será la verdad? Porque aquel que pueda ser descubierto en esa investigación supuesta, imaginaria, que se pueda realizar o no, es una cuestión discutible. Va a alegar que el hecho está pregipto. Y, consiguientemente, ya entonces la pregunta carece de todo tipo de fundamentos. ¿Sabe dónde está el asesino de Nora Dalmazo? Y aquí viene una pregunta de novela policial. Realmente, de un gran ingenio y de una gran creatividad que no suele ser materia en la que abundan los pronunciamientos de los jueces. En el cinto de la batalla. ¿Y por qué no se le hizo antes esta pregunta mientras estaba el proceso y pudieron investigar y todo eso? Llegó al final y se hizo esa pregunta. Después de haber escuchado a todas esas personas que le dije. 73 en el debate, en 39 audiencias y 69 que fueron leídas porque no era necesario que concurrir. Ahora le pregunto y nos preguntamos para satisfacer la inquietud de la audiencia. ¿Recuerda usted que uno de los forenses que intervino, un médico de San Francisco, habló de sexo consentido? Todo eso quedó como una mera formulación, una hipótesis, una conjetura, una suposición. Sexo consentido, sexo no consentido. Todo eso quedó sin respuesta. Ni el fiscal. El fiscal lo utilizó. Pero el tribunal, a algunos le van a requiarir, le van a reclamar, le van a solicitar. ¿Por qué no dio a conocer su opinión? Por lo tanto, el final, con la pregunta del fiscal, es un enigma lo que el tribunal pensaba. Queda abierto el caso de nuevo. No, no queda abierto procesalmente. Pero queda abierto como una posibilidad de examinarlo. No sabemos qué pasó. No, pero a su vez, ¿qué pensaban los jueces en su intimidad o en la posibilidad de razonar mínimamente sobre ese pedido del fiscal que había hecho que debía cumplir con eso? Pero, lo más importante, no ha quedado en claro qué pensaba el tribunal. Una gran pregunta. Y esta pregunta me hace pensar lo siguiente. Si hubiera habido parte creyente en este juicio, no sabemos qué hubiera ocurrido con el tribunal técnico y con el jurado popular. Interesante, ¿no? Es para la película esto. Verdaderamente, así debe comenzar la serie, si es que finalmente se logra concretarla. Ahora, ¿saben dónde está? Entonces, debe aparecer la cinta de la bata. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Muy amable. De acuerdo.